Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntreCovie, es para mí un honor, un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, antes que nada decirles muchas gracias, gracias por el apoyo, ya somos ahora mismo 1100 suscriptores, seguro que subo este video y seguimos siendo más, me van a decir, no, no somos 1100, somos tanto, y bueno. Solamente me queda decirles gracias por el apoyo, por la buena onda, por la buena energía, por la información que me dan de cada banda, y bueno, por las correcciones también que estoy acá para aprender. Sin más que decir, gracias. Y bueno, vayamos a la lista que tengo acá pendiente. Bien, acá dice Jorge González y los Black Strips, BMA, BMA en realidad 2003, creo que será MTV Awards, puede ser. Bueno, esta fue una sugerencia de mi amigo John, que estamos hablando por Instagram, muy buena onda. Me viene contando también de todos los prisioneros para mantenerme al tanto, obviamente, si no, sin él y sin ustedes no voy a entender nada. Pero bueno, acá estoy también para aprender, venimos hablando. Así que cada uno también, siéntanse libres de hablarme al Instagram, que estoy acá para charlar, conocer y demás, ¿no? Sin más que decir, amigos, vamos a escuchar el link que me adjuntó acá mi amigo. Y veamos qué onda esto, qué será, qué es lo que viene acá. Ok, los frenos ya, veximizo. Charlie Albert, Tijuana y Jorge González. Los Black Strips Ok, Ok, que hermosos ruidos que salen de las piedras, atraviesan a la gente y mueven los pies, baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que hablan de política. Paose en tu hija hasta tu poder, sudamerican rappers, roca sudamerican, timazo de esas Amigos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jejejeje! ¡Que se oiga la raza, ey! ¡Rocas Sudamerican! ¡Rocas Sudamerican! ¡Rocas Sudamerican! ¡Rocas Sudamerican! ¡Y que viva la caridad! ¡Oh! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Sí! ¡Que si vengo, que si voy, que no estoy, que no vengo! ¡Que si vengo, que no voy, que no estoy, que me vengo! ¡Te dije no más y te cagaste de risa! ¡Como suena la batería de Charlie! ¡Viva Cuba! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Agratito! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! 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 Tremendo! Empezamos con HeavyPan task de las übris Cayo frisantillán Y ahora sé en cualquier momento de la banda Mamatador 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 Tremendo, me encanta Mamatador 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 oh bien Tremendo, tremendo Increíble, amigos La verdad que encima ni lo conocía No conocía que existiera esto Hoy me pregunto Hay algo así como de esta magnitud Todos estos artistas son pesados De cada país Charlie, Juanes, Vicentico, André Echeverry Bueno, Jorge González Obviamente ¿Qué onda? Ahora me estoy pensando ¿Existe algo así similar? ¿Algo así en estos últimos tiempos? ¿La música cambió tanto que ya nos olvidamos De hacer algo así? Particularmente muy bueno O sea, un rejunte De todos artistas, literal Una buena manera de ¿Cómo decirlo? De ver una Latinoamérica unida ¿No? De ver cada país Obviamente faltaron más artistas Pero ojo Ver esto ahora es como que ¡Wow! Te impresiona Te impresiona realmente Pero ahora me puse a pensar ¿Qué pasó? ¿Sigue viendo estas cosas? ¿O se fue como aburriendo? ¿Qué onda? O capaz yo estoy desactualizado Y sigue pasando Y yo ni me di cuenta ¿No? Pero siento que hay un cambio también ¿No? La música como que Pasó como que ya fue ¿No? ¿Onda? No Esto no puede Esto es una buena manera De dejar un buen mensaje De estar más unido Sobre todo Muy bueno Cada uno reversionando Sin importar género ¿No? Onda Nunca Nunca me imaginé Por ejemplo Vicentico Cantando una canción De Ricky Martin Y viceversa Y mirá lo que pasó Tremendo Eso habla bien De la unión Y de cada artista Excelente Muy buena sugerencia Amigo ¿Qué te puedo decir? Te desarpaste con este link Muy bueno Así que nada que decir amigos Espero que lo hayan disfrutado conmigo Porque yo la disfruté tremendo No esperaba algo así Excelente Sin más que decir amigos Lo dejo acá Hasta mi reacción Recuerden suscribirse Denle like Y comenten abajo ¿Qué les pareció? Y si hay más de esto Mándenme por favor Que quiero Quiero esto Una buena manera De mostrar una unión De Latinoamérica ¿No? Y de bien abajo el odio Nos vemos amigos Chao chao